Irrigación y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO lanzaron un diplomado para capacitar a regantes e inspectores de cauce ante la necesidad de aprendizajes y nuevas competencias en el sector agropecuario. Los destinatarios del curso son regantes adultos mayores con toma de decisiones en el sistema de participación de la gestión del agua. Para más información ingresar a www.irrigacion.gov.ar